Los recuerdos de lo mejor, yo creo que es un recuerdo que es inolvidable, que es algo muy bonito, que uno como futbolista siempre quiere obtener y gracias a Dios se me pudo confiar. Es importante, yo creo que fue para todos, porque fue un título que no se ganó solamente para a nivel personal o a nivel Cusco, sino que fue a nivel nacional, de todo un país que esperaba ese gran logro de un grupo de guerreros, se puede decir, porque ese equipo yo lo caracterizo que fue un equipo de guerreros, porque en todos lados fuimos a proponer, en todos lados sudamos la camiseta y yo creo que salíamos contentos por eso. No, de lo mejor, yo creo que cuando un equipo y un grupo de personas se entregan como nosotros nos entregamos, yo creo que la alegría se reflejaba desde el camerín, así que siempre con muchas ganas, mucha motivación de llegar a entrenar. Pues de esa copa, yo creo que lo más, para remarcar, lo más importante es lo bello que me ha pasado a lo largo de mi carrera, es la salida de ahí en el Monumental, en la final, yo creo que eso es algo que no lo voy a poder olvidar, porque fue una emoción muy grande ver toda la gente allá en el estadio y nosotros salir, empezar a caer puros papelitos, yo creo que fue una emoción muy grande. Claro, un tiro libre de costado, la cobra Gamarra, voy yo a anticipar, me acuerdo que atrás estaba, estaba Palermo y por ahí la pude, la pude peinar y pude entrar el gol que fue algo muy bonito para nosotros.